En el video de hoy, nos enfrentaremos a Hunter Team, en una nueva versión de Garden of Bam Bam Y tú decidirás quién fue el ganador, acompáñame en esta emocionante aventura Amigos, este cuarto se ve bien oscuro, y no puedo ir para ningún lugar Lo único que puedo hacer es avanzar a la puerta, ¿y qué tenemos aquí? Es Hunter Team, amigos, está dibujado acá arriba en la puerta Y parece que está molesto, está gritando, y está mirando al suelo No, amigos, ya me dio miedo entrar ahí, pero no tengo ninguna otra opción, no hay ninguna otra salida Tengo que entrar, voy a presionar este botón, y se abre la puerta ¡Wow! No, amigos, miren, ahí está Hunter Team Oye, Hunter Team, ¿qué haces aquí? Este es un locker, tú no deberías estar acá Al parecer aún no me ve Oye, Hunter Team, ¿qué? No, amigos, me está siguiendo ¿Qué? Amigos, al parecer no puede verme Creo que no puede verme porque tiene los ojos cerrados Sí, amigos, tiene un ojo en forma de una X Y el otro ojo tiene como una raya Mírenlo, amigos No sabe dónde estoy Solo deambula por los lockers Uf, casi me atrapa, amigos Está bien que no sepa dónde estoy, pero igual me tengo que alejar Porque si me atrapa, me va a sentir y igual me va a comer ¡Wow! Amigos ¡No! Miren, amigos, ahí hay un dibujo Vamos a ver qué dice Hunter Team dice Cuando tus ojos no ven, tus oídos ven en su lugar De razón, amigos Él es ciego Por eso es que esa es su frase Entonces podemos estar tranquilos Que no nos va a seguir Lo único que tenemos que hacer es No interponernos en su camino Vamos a ver qué hay arriba Hay más lockers, amigos Y aquí Es un reto Dice ¿Cuál es mi color? ¡Eso es fácil! Yo he jugado todos los garten los Bambam Yo sé cuál es el color de cada quien Este es Bambam Su color es rojo Esta es Bambalina Y su color es blanco Este es Jumbo Josh Y su color es verde Y este es Opila Bird Y su color es rosado El de aquí es Capitán Fiddles Y su color es celeste Y Stinger Flynn es anaranjado ¡Bien, amigos! Completamos el reto Adivinamos todos los colores Amigos, miren ¿Qué tenemos aquí? Dice Nota para mí mismo No pongas tus tarjetas de entrada En cualquier casillero Yo hice eso Y ahora me he olvidado En dónde está ¡Wow, amigos! De razón Hay una tarjeta de entrada Que supongo la tengo que utilizar aquí Y está escondida En uno de esos casilleros Vamos a buscarla A ver Veamos aquí Aquí no está Acá Acá tampoco está En este Tampoco ¡Wow, amigos! Hay bastantes casilleros Y Tim Tim está aquí Cuidando los casilleros Así sea cieguito Igual Igual se está cuidando Vamos a seguir abriendo los casilleros No hay nada por aquí Aquí tampoco Acá Nada por aquí, amigos Oye, Tim ¿Tú sabes dónde está? No moleste No Oye, Tim ¿Sabes dónde está la tarjeta de entrada? No Ven acá Oye Oye Hazme caso, pues Amigos, parece que aparte de ciego También es mudo Vamos a seguir abriendo los casilleros Nada, amigos Aquí tampoco está Me pregunto por qué dejar el esto ¿Qué? No, amigos Casi me atrapa No Voy a cerrar el casillero Voy a cerrar el casillero Para que no me pueda atrapar Amigos, he quedado atracado Mírenlo No sabes por dónde ir Mi drone no lo deja avanzar Oye, Tim Oye Oye, Tim Oye, oye No, amigos No debió haberlo molestado Me comió Amigos Por estar molestando a Tim Me comió Ahora tenemos que hacer el reto De los colores de nuevo Y buscar en los casilleros ¿Dónde está la keycard? Amigos No debió haberlo molestado Pensé que no me vería Porque es ciego Pero Sí me vio Stinger Flynn es anaranjado Capitán Fiddles es celeste Opila es rosado Y un Voyosh Es verde La Bambalina Blanco Y el Bambam es rojito Bien, amigos Ahora vamos a buscar eso A ver Nada por aquí Nada por aquí tampoco Voy a abrir todos, amigos Voy a abrir todos En uno de esos debe estar No, aquí no está, amigos Vamos a buscar por los casilleros de atrás Por aquí tampoco Vamos a ver por aquí Aquí está, amigos Bien Encontramos la tarjeta de entrada morada Ahora sí vamos a poder avanzar Oigan, amigos Mírenlo Está bailando Está caminando No he visto a nadie nunca caminar así Se ve muy gracioso Parece una fruta Parece una granadilla Algo así, amigos Miren Oye Vamos a tratar de hacer que se atore de nuevo Oye, Tim Ven Se atoró de nuevo, amigos Miren Este bostrito está bujeado Oye, bostrito ¿Está bujeado o qué? Abre los ojos ¿Por qué no abren los ojos? Bueno, amigos Ya no hay que molestar a Tim Porque ya sabemos que pasó la vez pasada Me comió Vamos a subir Y vamos a utilizar esta tarjeta de entrada A ver La usamos Wow ¿Qué son los así? ¡No! ¿Qué es eso? No, es un Tim más grande, amigos Abrió los ojos No Yo que le estaba diciendo que abran los ojos Los abrió ¡No! Amigos Me comió el Tim Grandote ¿Cómo se apareció por ahí? Bueno, amigos Ahora vamos a tratar de nuevo Aparece el Tim Grandote Y ya sé que no tengo que avanzar por aquí ¿Pero qué dice acá? Dice Hunter Team dice Los lobos solitarios siempre pierden Yo solo quería leer que había en el dibujito Vamos a reencarnar de nuevo Y ahora sí Vamos a tratar ¡No! Ahí está contra el Tim, amigos Ahora sí Vamos a la derecha A la derecha ¿Qué hay por aquí? ¿Un baño? ¿Me puedes esconder acá? No ¿No? ¡Sí! ¡No! Amigos, apareció el Timcito Y me agarró Amigos, ¿cómo el Tim abrió sus ojos? ¿Los tenía pegados o qué? Ahora vamos a intentar salir de nuevo ¡Oh! ¡Ahí se apareció! Ahora vamos por la derecha Debe haber algo en el lavadero ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Tip, por favor! Amigos, miren esos hojasos Ahora vamos a tratar de nuevo ¡Ahí está! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! Abrimos aquí ¡Bien! ¡Bien! ¡Se abre la puerta! ¿Una ducha? ¡Ay, no! ¡Ahí está el Tim! ¡Avanza! ¡No, amigos! ¡Me quería ver la ducha! ¡No! Pensé que cuando se cerraba la puerta Él ya no podía entrar Pero al parecer Él también puede entrar Vamos a volver a intentarlo ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Abre esta puerta! Ahora sí No tengo que mirar atrás Porque ya sé que se aparece el otro Ahora esta también ¡No! ¡Ahí está! 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 Estaba muy cerca Casi presiona el botón Y me voy Vamos a reencarnar de nuevo Presionamos La tarjeta de entrada Y sale el gratote ¡Ja, ja! ¡No, Dios! Ese gratote grita fuerte ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ja, ja! ¡No! Corremos Abrimos la otra puerta Ahora solo falta esta puerta de aquí ¡Ja, ja! ¡No! ¡Hay otra puerta más! Ok, traemos el dron ¡Ja, ja! ¡Viene el gratote! ¡Bien! ¡Ja, ja! Ahora, ¿ahora qué vas a hacer? ¡Bien, amigos! La alarma los estuvo ¡Ah! Y esta puerta Es de Coach Peacles O sea, se supone que aquí está Coach Peacles ¡Bien! ¡Vamos allá! Amigos, pasamos el juego ¡Qué genial! ¡Miren ahí está Tim! El Tim chiquito está ahí descansando Y miren esos ojos, amigos Están todos abiertos Sus ojos se salen de su cabeza De razón los tiene ahí pegados Porque si no se le puede caer el ojo ¡Ja, ja! Chicos, díganme Para ti ¿Quién ganó? ¿Hunter Team O Tony Juega? Si les gustó Este gameplay de Tony Juega Dale like al video Compártelo con tus amigos Y suscríbete A mis lindos juegos Para que no te pierdas El próximo capítulo Yo soy Tony Juega Y les mando Muchos saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!